La Fiesta del Fútbol La Comisión de Fútbol está aquí presente. Este año va a ser un año excelente para el fútbol. Impulsamos el deporte, el deporte de sus niños, de sus niñas, aquí en el Deportivo. Esta es la casa de todos y muchísimas gracias. En nombre de la Comisión de Fútbol queremos agradecer antes que nada a todos los jugadores, papás y mamás que confían en el CDI. Yo quiero agradecer al profesor Jorge Valderde, coordinador del fútbol del CDI y a su extraordinario equipo de profesores que día a día se entregan con nuestros futbolistas para ser los mejores jugadores, pero sobre todo excelentes seres humanos. Yo quiero agradecer el apoyo que he recibido por parte de la Comisión de Fútbol durante estos años, así como también a Fomento Deportivo, gracias a Sergio Levy, Alejandro Reiner, Araceli Vázquez, ya que hacemos un trabajo colaborativo para beneficio del Centro Deportivo Israelita. Agradecer también, así como al equipo de excelentes seres humanos que son todos los profesores, ya que con su dedicación, trabajo y esfuerzos nos han llevado a consolidar la formación integral de nuestros niños. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.